Hoy son las elecciones de nuestro hospital, así que estamos acá, la gente está participando, la verdad que una buena concurrencia, las elecciones en las cuales están votando afiliados e independientes también, tenemos 24 candidatos para ser delegados de todos los sectores de los servicios del hospital, un representante de cada lugar. Comenzó a las 6 horas y se extiende hasta las 18 horas, para que todos los turnos puedan votar, mañana, tarde y noche. 20 delegados en total, cada delegado es de un servicio, hay delegado de farmacia, análisis especiales, enfermería, diferentes salas, la verdad que hay una variedad de delegados y cada uno representando a su sector. ¿Cuántas listas se presentaron? Y la verdad que se presentó una, nada más, la lista número 7, por eso se unificó y los mismos compañeros pidieron unificar porque no hubo lista opositora, así que bueno, ellos decidieron ir en una sola lista. Somos de la Asociación Trabajadores del Estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!